Gracias por ver el video. Descolgamiento. Liposomía antienvejecimiento corrige todas las manifestaciones de la edad en la piel. Liposomía antienvejecimiento es más que una crema antiarrugas. Un producto de lotalidad en farmacias. Aspereza, sequedad, arrugas, flaccidez, descolgamiento. Liposomía antienvejecimiento corrige todas las manifestaciones de la edad en la piel. Liposomía antienvejecimiento es más que una crema antiarrugas. Un producto de lotalidad. Aspereza, sequedad, arrugas, flaccidez, descolgamiento. Liposomía antienvejecimiento corrige todas las manifestaciones de la edad en la piel. Liposomía antienvejecimiento es más que una crema antiarrugas. Un producto de lotalidad.